Dos de las aristas que se pueden manejar en este tema de capacitación, y es precisamente a través de Indoamericana, que ha sido reconocida por mucho tiempo como un centro de instrucción de mucha trayectoria, pero también se aventuraron con ICAF. Entonces, José, la pregunta es, ¿cómo ves lo que hablamos con Andrés? Y también desde tu punto de vista, ¿cómo está siendo la academia precisamente para potencializar ese talento humano? ¿Y cómo ves tú que podemos ir dando esos pasos a través de los diferentes, digamos, de los niveles de profesionalización o de adquierencia de competencias que hoy nos presentan, digamos que con todas las posibilidades que hoy nos acaba de mostrar Andrés? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los del panel y a todas las personas que están siguiendo. Muy amables por su invitación. Muy interesante el tema de la cualificación de las profesiones aeronáuticas. Realmente sí nos parece que debemos trabajar mucho en el tema, pensando en que yo creo que Colombia puede ser un clúster de formación para el mundo, un exportador de talento humano. Hablaba el ingeniero hace poco de cómo es difícil captar nuevos estudiantes con la situación que estamos viviendo y que el mercado nacional de pronto no alcanza a cubrir a todas esas personas. Pero yo estoy pensando más en el mercado internacional. Creo que tenemos la suficiente experticia y la suficiente gente y el talento humano desarrollado, los centros de instrucción y demás que nos pueden apoyar para que este talento humano sea fácilmente exportable. Todos hemos venido trabajando ya muy fuerte en este ecosistema aeronáutico. Desde hace mucho tiempo nos reunimos entre el CEA, los centros de instrucción aeronáutico, la academia, el Estado, las fuerzas militares y el CEA. Ahora tenemos un inconveniente y es que hay niveles de cualificación de nuestras carreras como servicio a bordo o despachador de aeronáutico que quedaron en nivel de cualificación B, lo que no hace posible que estos muchachos sean avalados como técnicos profesionales y no solamente en formación con conocimientos académicos. Esto lo que hace es que cortemos un poco las alas de estos muchachos en el momento en el cual queremos llevarlos a una profesionalización porque es más difícil hacer una validación de saberes o una homologación cuando vienen de un centro de instrucción aeronáutico o de una institución que no tiene un título de técnico laboral. Es mucho más fácil hacer ese reconocimiento y manejar algo que llamamos el ciclo propedéutico que es el paso del técnico laboral al tecnólogo y a la cadena profesional. En cuanto a la primera parte, pues sí nos gustaría mucho apoyar esos procesos que está liderando el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, porque muchos centros de aviación, de instrucción aeronáutico somos ITDH, Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que a veces no tenemos los niveles de cualificación que necesitamos. Esas brechas que hablaba el ingeniero las hemos venido cerrando, las brechas del ser, saber y saber hacer, porque en los centros de educación nos hemos tratado de dar formación muy práctica. También ya estamos trabajando el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada, pero es más interesante lo que hemos venido haciendo desde las instituciones, porque hemos logrado llevar a la práctica todo lo que estamos haciendo desde escenarios reales. En nuestra institución, por ejemplo, tenemos un avión de 90 pasajeros, 12 helicópteros, 15 talleres, un software de mantenimiento para el mantenimiento de A320, un simulador. Y con esto estamos logrando que los estudiantes no solo aprendan en la teoría, que era lo que les preocupaba a la industria, sino que luego los pasamos por un simulador, conocen en un entorno casi real lo que está pasando y luego los llevamos al avión en donde tienen que hacer el trabajo que realmente van a ejecutar posteriormente. Adicional a que la aeronáutica civil exigió, por ejemplo, para los técnicos de mantenimiento, implementar un examen práctico en el cual el muchacho debe desarrollar una tarea de mantenimiento después de que estuvo dos años y medio en la academia y pasó por un ciclo de pasantías. Esto lo que está haciendo es que está garantizando que a la persona que se le da una licencia tiene esa competencia. Inclusive hemos sobrepasado los estándares de formación. Bueno, trabajamos en formación de competencias con la OASI y hemos generado muchas más horas de las que exige el reglamento aeronáutico colombiano. Por ejemplo, para un tripulante de cabina, están 280 horas o para un despachador, mientras que en algunas instituciones estamos trabajándolo semestralmente, en tres y cuatro semestres inclusive, pero esto ha logrado que creamos un producto exportable, que son nuestros estudiantes. Se han capacitado mucho mejor y esto le ha gustado a Aerolíneas Internacionales. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, un caso de orgullo de la institución que yo lidero, que es la Corporación Educativa Indoamericana, es que se llevaron 35 tripulantes de cabina el año pasado para Turkish Airlines. Toda la tripulación latinoamericana que se encuentra en, perdón, de habla hispana, que se encuentra en Turkish Airlines, es colombiana, orgullosamente colombiana y pues orgullosamente indoamericana. Pero para esto tuvieron que pasar un proceso de selección en el cual tenían que ser bilingües, tener todas las competencias que ellas requerían, estatura, servicio al cliente, y bueno, todo lo que habíamos logrado hacer con esos muchachos en dos años. Porque es diferente cuando a un muchacho lo formamos en dos meses. En dos meses no tiene ese componente que requerimos, diferente a lo que pasaba antes con un tripulante de cabina que era una persona ya formada y en las aerolíneas le daban lo que les faltaba de aviación. Aquí traemos, como lo decían anteriormente muchachos, bachilleres que necesitan pasar por una institución que realmente los forme. Indoamericana, les cuento, es una institución que tiene 32 años y ha implementado un modelo de excelencia educativa que nos ha permitido llegar en los 10 últimos años a convertirnos en miembros Trainer Plus de la OASI y ser reconocidos como centro de excelencia, lo cual tampoco conoce mucha gente y somos el único centro de excelencia que hay en estos momentos en Sudamérica. Hay 21 centros de excelencia en el mundo y actualmente estamos postulados inclusive para ser parte del consejo de Trainer Plus en la OASI. Espero que quedemos porque hay que llevar todo lo que hemos hecho en trabajo colaborativo para que ellos nos vean algo interesante a Colombia, no estoy hablando de mi institución, sino porque yo creo que aquí tenemos que generar sinergias. Somos muy buenos, las fuerzas militares, el centro de estudios aeronáuticos, las universidades, los centros de instrucción aeronáutica, las instituciones para el trabajo del desarrollo humano y las instituciones de educación superior. Somos muy buenos pero casi que cada uno va por su lado y yo sí creo que en la unión está la fuerza y que si nosotros nos unimos es más fácil trabajar en bloque que trabajar por separado. Ya nos damos cuenta cómo vienen aerolíneas de otros países a reclutar en Colombia y eso está pasando primero porque no hay mano de obra allá, pero segundo porque la mano de obra que se han llevado ha dejado muy bien el nombre del país. ¿Cómo hacemos para potencializar el talento humano? Me preguntaba el ingeniero. Bueno, realmente yo creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo por formación, sean en cualquier tipo de formación, no solamente educación formal, sino también con cursos y diplomados que mejoran la competencia de las personas. Esta formación de OASIS son cursos muy cortos, de 40 horas. La aeronáutica civil, por ejemplo, implementó uno llamado investigación en incidentes ATS, una herramienta para el SMS. Yo creo que el SEA debería ser el top de las instituciones en Sudamérica, así como Indoamericana también debería hacerlo y las fuerzas militares también. Ese clúster de formación que podemos generar en este país que le sale más barato a los de la región venir a Colombia que irse a formar en Estados Unidos y sabemos que la formación puede ser mejor acá, empezando por el idioma y por los costos y por el nivel de profesionalización que tenemos en nuestros docentes podíamos generar ese impacto en la región con cursos que no tienen que ser muy largos, cursos cortos, diplomados. En cursos de OASIS, por ejemplo, nosotros como Colombia dictamos el curso de pintor de aeronaves. Quien quiera ser pintor certificado por la OASIS tiene que tomarlo en Colombia. Quien quiera ser investigador de accidentes tiene que tomarlo ATS, tiene que tomarlo en el SEA. Y así tenemos como unos 15 cursos, auditor de calidad en procesos aeronáuticos, gerencia de la confiabilidad, gerencia del mantenimiento aeronáutico, investigación de accidentes, selección de personal aeronáutico que no los conoce mucha gente y son certificados directamente por la OASIS Canadá después de haber hecho un proceso muy fuerte de revisión de todos esos currículos, de pasar una... El trabajo se hace obviamente por competencias, pero se genera una guía para el estudiante, una guía para el docente, pero adicional viene una serie de pasos para que la OASIS avale ese curso. Hoy en día estamos muy contentos porque yo creo que para diciembre ya tenemos el curso ITP, que es un curso entre la OASIS y la Indoamericana para normatividad en el manejo de drones, en la operación de drones, o de, bueno, Air Pass. Eso creo que va a ser un curso muy interesante a nivel mundial y va a ser impartido por colombianos, lo cual llena de orgullo porque es mostrarnos hacia afuera y mostrarnos en lo que estamos haciendo que es el tema aeronáutico. En cuanto a la educación formal, pues ya vemos las tecnologías, nosotros tenemos tecnología en gestión aeronáutica y tecnología en servicios a bordo y técnico profesional en servicios a bordo y por eso hablaba hace un rato que me serviría mucho tener técnicos laborales para hacer el paso a la formación de educación superior mucho más sencilla y nos aventuramos, como lo decía el ingeniero, a hacer esta unión con un politécnico que es el Instituto Colombo Alemán de Formación Tecnológica y CAF para profesionalizar a personal del transporte porque veíamos con mucho dolor como un estudiante después de pasar por dos años y medio en nuestra institución y tener la competencia iba a una institución universitaria y lo ponían en primer semestre. Entonces nos dimos a la tarea de crear un pensum, hacer todo lo que tenemos que hacer para el Ministerio de Educación, tuvimos visita de pares y logramos tener dos programas, tres programas avalados como técnico profesional y tecnólogo y luego hacer la unión con las universidades. En el marco de cualificación que mostraba el doctor Jaramillo, me parece importante que ustedes sepan que se puede uno especializar siendo tecnólogo, es decir que no tenemos que llevar a todo el personal de aviación a ser profesional sino que con lo que ellos tienen, las instituciones tecnológicas y universitarias por aquí está UPV pero también está la San Buenaventura y también está los Libertadores pueden hacer una homologación de todos y un reconocimiento de todos esos saberes que tienen una persona que ha trabajado en control de tráfico aéreo, que es bilingüe, que lleva muchos años trabajando, toda esa experticia adicional a todos los cursos que ha venido teniendo, pueden ser validados para que sean homologadas algunas asignaturas o unas selectivas y poder culminar en un periodo mucho más corto una formación tecnológica y luego propender por hacer una especialización, inclusive una maestría a nivel tecnológico. Así que esto me parece que es muy importante para que cualifiquemos, no solo pensando, yo trabajo mucho con la NGAP, con la nueva generación de profesionales de la aviación porque mis estudiantes son muy pequeñitos, de corta edad, pero estoy pensando también en el personal que ya está, todos los que están viendo el foro que son pilotos, técnicos, auxiliares y demás, pero que necesitan profesionalizarse. Así que debemos las instituciones educativas universitarias y de educación superior pensar en todas estas personas. Yo creo que con esto estamos potencializando al talento humano, pensando en ellos, apoyando a la generación de mayor conocimiento y asimismo apoyando al desarrollo del país, ese clúster de formación que les digo que debemos tener en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias José Luis por tu respuesta y pues efectivamente pues sí es de gran orgullo que el personal aeronáutico que se forma en Colombia, pues digamos de su paso a niveles internacionales. Me gustaría que Germán nos dé su visión.